Vamos a votar una por una las leyes, porque se han cruzado los argumentos en distintas, una por una, en todos los casos, en particular y en general, en forma conjunta, pero vamos a decir el número y el tema de la norma para que no haya confusión. Orden del día 241, la orgánica del Ministerio Público de Defensa. Resultan 45 votos afirmativos, 11 votos negativos. Aprobado, pasa a la Cámara de Diputados. Proyecto 242, Organización y Competencia de la Justicia Federal. Resultan 37 votos afirmativos, 19 negativos. Aprobado, pasa a la Cámara de Diputados. Proyecto 243, Implementación del Código Procesar Penal. En una sola votación, en particular y en general. Vamos a utilizar esta votación también para aprobar las inserciones. Resultan 45 votos afirmativos, 11 negativos. Aprobado, pasa a la Cámara de Diputados para su tratamiento. Proyecto 244, la titularidad de la Acción Penal y la Extinción. Resultan 48 votos afirmativos, 8 negativos. Aprobado, pasa a la Cámara de Diputados. Proyecto 245, Orgánica del Ministerio Público Fiscal. Resultan 37 votos afirmativos, 19 negativos. Aprobado, pasa a la Cámara de Diputados. Proyecto 246, Subrogancias de Tribunales Inferiores. Resultan 36 votos afirmativos, 37 votos afirmativos, 19 negativos. Aprobado, pasa a la Cámara de Diputados.